Te juro, te juro, te juro que como no me saque el AC-130 en esta partida, se acabó, te lo juro. Ya está, se acabó. No, no puede. Mira, es que además ni siquiera ha empezado. Es que te lo juro, con las duales que voy. Como no me lo saque. Pero no iría con las duales. Tú también vas con las duales. Que yo no iría con las duales. Que te quitan cosas. Que me quitan el qué. Con las duales y campeando. Ay, Dios. Míralo, tío, si es que no muere. Oh. 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 ¿Estoy del Cobra? Sí, estoy muy concentrado Como me maten voy a gritar y se acabó el rato ¿Vale? O sea, yo te lo advierto No Me están saliendo aquí Vale Así te lo digo, me están reapareciendo al lado No, no, no Qué bien me viene eso, tío Para seguir campeando aquí Como me han hecho ellos durante toda esta serie A seguir campeando Que me quedan dos Voy a campear hasta que mi cobra se saque todo el helicóptero Y se acabó esta maldita serie, tío ¡Hala! Que me den asistencia, tío ¡Vamos! Se acabó, tío Se acabó Es que se acabó Que les den por saco Campeando, sí Campeando Estoy campeando Que lo vea todo YouTube Que lo estoy campeando Que se acabó esta mierda de serie Y encima no doy ni una con el hace ahora Campeando que estoy Que me he sacado las 130 Que les den por culo Campeando y con las duales Quiero que deis todos dislike a este vídeo Pero se acabó esta serie Y encima estoy manqueando ahora con el hace Lo que hay que hacer es campear Como hace todo el mundo Porque este juego es una basura Está lleno de camperos Que he grabado el doble de partidas De las que he subido Está lleno de camperos este juego Te lo juro, tío Se acabó Víctor Gracias por estar aquí En serio Gracias por estar aquí De nada, hombre He compartido sufrimiento Se acabó, tío Se acabó Es que que les den a todos por saco, tío Se acabó Ala Campeando y con las duales Que me lo he sacado Que bueno soy Pues eso es lo que hace todo el mundo En este juego Y se acabó, tío Y se acabó la serie Y ya está Y a tomar por saco Es la cruda realidad Como la partida antes del dome Es una gran puesta Puto asco de serie, tío No vuelvo a hacer esta serie en la vida Yo que estaba ilusionado Por volver Modern Warfare 3 Me cago en la leche Se acabó, tío Se acabó Se acabó 24 Campeando y con las duales Ala Gracias a todos por estar ahí Sí que sí Vale, hasta luego, chavales Adiós Gracias a Víctor Por estar en esta serie Y ya volverá en más series, ¿no? Sí Por supuesto Por supuesto Tú Llámame Tío, se acabó Voy a llorar Venga Es que estamos riendo Por no llorar Te ha tomado un culo Bueno, chavales Gracias a todos por estar aquí En serio Muchísimas gracias Un saludo Y nos vemos en el siguiente Adiós, chavales Adiós Jame se lo sacó Jame se lo sacó